Los que tienen esta planta en su casa realmente son personas bendecidas. Te estoy hablando nada más y nada menos que de las propiedades del laurel. El laurel es esta hojita que se usa tanto en la cocina como para las propiedades esotéricas. Nosotros las ocupamos mucho para quemar, para asahumar, para atraer el dinero, para todo lo que cada uno necesite de pedido urgente. Esta planta la deberíamos tener todos en la casa. La deberían tener todos en la casa porque yo ahora te voy a explicar varios rituales para que hagas desde tu casa con las propiedades del laurel, con las propiedades de esta planta que es enorme. Miren que grande que está, está re grande. Bueno, vamos a trabajar un poquito, así que bueno, miren, los dejo ahí con esa imagen. Miren que linda que está, bien. Es una planta así, hay que curarla ahora porque se apesta, se apesta un poco siempre, entonces hay que curarla. Este, pero igual vamos a ocupar las ramas de la punta, bien. Así que...